el que tal gente pues estamos de nuevo aquí en mazamitla aproximadamente a unos 10 minutos de lo que es el pueblo unos 6 kilómetros y nosotros nos hospedamos en otra cabaña pero en esta que se llama sophie nos la prestaron para que pudiéramos hacer un vídeo y ustedes las conozcan por si gustan hospedarse en estos lugares como les digo es cabaña sophie y pues podemos ver que es esta entrada pues color amarillo y todo eso como cualquier cabaña convencional pero pues acompáñenme a entrar a esta cabaña aquí pues nos somos bienvenidos con este tapete y ahora sí vamos a entrar a esta cabaña vamos a darle como pueden ver pues esta es la plata alta y de este lado izquierdo vamos a encontrar la primera habitación vamos a encender aquí y aquí vamos a encontrar una litera para cuatro personas una cama normal ya son seis y tenemos de este lado una ventanita para ver al exterior la verdad se me hizo muy muy a gusta es la primera cabaña que veo con litera vamos para este lado aquí saliendo pues tenemos lo que es un espejo y tenemos el baño en la planta alta la verdad se ve muy muy bonito muy espacioso si está tan ahí tenemos un inodoro y de este lado tenemos lo que es la regadera aquí con su ventanita también pues para dejar salir los vapores con el agua caliente vamos a pasar de este lado ya vieron un baño y un cuarto saliendo del baño vamos a apagar la luz tenemos lo que es la terracita una banca dos bancas y tenemos todo este mirador que tenemos acá nosotros estamos sustentados en aquella en la mano la que se ve allá al fondo la terracita y la que se ve y pues qué ganas de ver todo este espacio verde de esta cabaña si vamos a pasar de este lado aquí está mi compa el robert otro cuarto también con literas otras seis personas aquí y tenemos pues está nuestra ventanita pero pues aquí ya tenemos un poco de lo que es el otra cabaña y pues ya no hay tanta vista a pasar de este lado esta es la habitación que más me gustó si estoy de acuerdo muy muy bonita una cama aquí inside para aproximadamente dos personas pero pueden caber cuatro sin problema dos sillas todo este espacio un silloncito de este lado y pues vean la ventana que a gusto amanecer y pues pues ver esto un día lluvioso un día con neblina la verdad estaría muy muy chido y como ya recorrimos la parte de arriba pues vamos a ir a la planta baja el siguiente piso vamos a bajar estas escaleras y esta sala se me hizo muy muy chida como pueden ver dos sillones una pantalla aproximadamente 35 pulgadas con sus vitales tenemos esta mesita para comer lo esencial obviamente pues lavatastes su estupita otro microondas cafetera el refrigerador licuadora también aquí vamos a ver utensilios de cocina pero pues saben que si ustedes pueden pueden tenerse sin ningún problema de su casa acá también tazas vasos y los utensilios lo esencial de una cabaña para aquí hacerse de cocina el sillón se puede hacer cama pueden caber otras dos personas aquí pueden caber otras dos personas acá con su buena pantallita y que más tenemos de este lado otro cuarto otro cuarto también con dos literas y una cama matrimonial bueno de hecho los dos tienen cama matrimonial otras seis personas entonces dos cuartos con litera arriba seis, doce, dieciocho la quince hay dieciocho veinte veintidós, veinticuatro personas aproximadamente pueden caber en esta cabaña aquí tenemos este pin de armario con cobijas pues ya saben que aquí normalmente suele hacer mucho frío en la mañana y en la noche vamos de este lado vamos de este lado y obviamente un segundo baño igual que el de arriba muy bonito aquí con su regadera vamos a ver vamos a ver ahora vamos a la terraza de abajo vamos para acá ya de aquí salimos a la terracita y de nuevo un bonito espacio con dos bancas un asador para la carrita asada obviamente las quesadillas y todo es de utensilios pues para hacer la carne, cortar, tan 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 cortar y todo y también la vista ni se diga, también está está muy muy hermosa me gustaría tener un ron sinceramente para hacer una toma aérea de que lado, o sea alejándose o tomar una foto desde lo lejos y que se vea toda esta parte de la cabaña pero todavía no lo tenemos a ver cuando lo podamos comprar y aquí tenemos unos columpios pues si caen algunos niños pues aquí se distaigan y gente esta es la cabaña sofi, le voy a dejar el contacto aquí en la descripción por si les llamó la atención para que lo compartan y vean esta gran cabaña, una de las cientos cabañas que hay aquí en Mazamitla, solamente que pues éstas se me hicieron muy muy chidas y a lo que he visto son muy recomendables y solamente para hacerles mención que esta cabaña no tiene wifi pero pues hay que desconectarse un poquito de la rutina de la ciudad y la verdad es muy muy recomendable así que pues muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente Bye Chau!